Les presento DJ El García El Bombardero de las Mezclas 100% Garantizado Quiero saber Cómo hacerme Tú te fijas en mí Si que estoy enamorado Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar Mi amor A tu vida y a tu corazón Mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste Pero es muy triste porque ya tiene sueño Déjame entrar Déjame entrar No tiene coco ya No tiene coco ya Y qué distinto hubiera sido Que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón Me estaría llorando Y qué distinto hubiera sido Que tú me hubieras querido como yo Yo te quiero amor Si me hubieras dado un beso En vez de un engaño Le diste el corazón Un hombre equivocado Pero te pagó como tú me habías pagado No me alegra tu mal Pero busco otro camino Que yo te perdone Pero también te hecha al olvido Chao amor Y que te vaya bien Y no hay horas que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío no quede con polla Me engañaste Me burlaste Y en tu brazo Tú me enredaste Me idiotizaste Me maltrataste Y el corazón ya me lo desechaste Es que no quiero la hija linda Nunca más estar contigo No quiero tus besos Yo no quiero tu cariño La cosa que tú me dices Tú la peor Y un poquito Quiero que tú me entiendas Que ya no te necesito Chao amor Que te vaya bien Y no hay horas que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Por ti DJ Egor García Entra al cuarto Sube el volumen al radio Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Callao Mételo en caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El after party lo montamos en el monte Entra al cuarto Entra al cuarto Entra al cuarto Te encuentro hasta el vocación Para ver si un poco ilógico He vivido un auto histórico Tú me has llevado a viajar Eres de amor patónico Viaje hasta aquí por un precio módico Yo definitivamente en tus labios Que venga algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sondada 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 So bad, so so bad Baby Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi Girl, mis ojos lloran por ti Me haces hasta puerta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Por qué tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor Sé que vayas a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Comedí mis errores pero jamás te fui infiela Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente yo y lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rincón y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a mí Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Yeah Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminando en la ciudad, caminando en la ciudad Y que me diga dónde tú estás, baby Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe No, no, no me importa lo material Yo quiero estar contigo Que nada más me pasara bien Me dejando sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero es de mi candidata Rata, de la barata Si no hay pa' bondella pedíme el ati Si te gustan, dile De aquí no hay nacaril Pero es suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo no pienso en mí DJ Eder García Quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero vacar bien Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a arrugar No quiero estar contigo Y aunque no tengas pa' gastar No quiero estar contigo No me importa los baterías No quiero estar contigo No quiero estar contigo No hay nada más que pasara bien Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta oferta Yo te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, es mía y es vital Sin ti no respiro, oh, baby Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca me muero por llamarte Desde que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cosas pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entré en razón Que quizás te habrá el oído como ya él no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me va a enloquecer mujer Me estaré hundido en un mar Y me va a enloquecer Y me va a enloquecer Y me va a enloquecer Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que tuve a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Sería la cura Pa' la maldura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un bar De la grima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con tautela Mi piel canela Enseguida vela Ella es la protagonista De mi novela Ni sin quererla Conmigo es que vuela Póngase romántica Please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina en la calle Con la moda de París Se a mí Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno de los que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca O dime ya Que tu me das Quiero sentirte Besarte En mi lengua Pasarte Y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa Terminemos en la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En la cama En la cama En la cama En la cama Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno de los que esta noche serás mía W el sobreviviente Al buscó Descobre Romeo Mami Nelly Dony Yo ya ni de con el de hippie I'm right now I'm right now ¡Foot two strokes! Ray Baravia llegó el drink king Bananas El drink king Charlie Salte de la oía que por ahí viene el tren Vescladirecta Eder García Dj Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es la inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos la escondida para ahogar esta prohibida La pasión Que aunque tiene dueño yo solo dejo un sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tu no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices tus almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas dos No lo hagas dos Ay no 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 Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y yo Pero la carne no llamaba y la cama no me hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te explique Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tu no sabes quien es víctima en esta confusión Amigo pido perdón yo nunca te fallé Me traicionaron la plana de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amar no encuentro me hizo comprender Pues tu también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la vi a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer 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 Estás equivocada Yo no sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Y si aún te me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo querés que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que está nadie en ti Y yo no confío Yo solo pensé que solamente Si te fuiste tú era mío Ya que a ti yo se lo digo Todo a la grande es mío Come back to me I'm so sorry Si tú no estás conmigo No, 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 I am lonely Cuando estamos en la camita Baby, we are burning Te lo hago toda la noche También in the morning Ok, tú dices Que no siento amor Ven y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón Por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte Una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amar De mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con la misma moneda Yo soy tu llama Vamos a darnos Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero si temo Que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo Tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amarlo Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname DJ Eder García Perdóname Perdóname Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues No, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues No, bebé No te quiero perder 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 Al igual que tú Y sin pensar ¿Qué? Al igual que tú Y sin pensar Factoría Ready, ready, si se viva La música que pega con Eder García DJ